Con el fin de pasar un rato divertido, la mejor empresa de sistema de cable, Cablecom, celebró con un desayuno y paseó por la capital zacatecana a todas las empleadas que tienen la dicha de ser madres, luciendo todas alegres y demostrando que ellas son una parte especial y esencial del trabajo que se realiza a diario. Sí, claro, claro, son un factor importante, son mamás trabajadoras, las cuales su trabajo es muy reditable para nosotros como empresa, porque por ellas la empresa sale adelante, también tiene resultados. La mayoría de nuestras trabajadoras, el 30% son mamás, muy pocas son solteras, entonces realmente su trabajo es importante. Con el fin de fomentar el clima laboral, se llevó a cabo esta celebración para las 19 madres que forman parte de Cablecom, ya que para esta empresa es importante el recurso humano. Pues en parte del clima laboral, a nosotros nos importa un poquito el capital humano, que es importante para la empresa, y que ellas se sientan cómodas dentro de la empresa, el celebrarlas es un plus más para que ellas se sientan comprometidas con su trabajo. Para México Explorer, Cristian. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!